Hay personas que nacen con un don y energía que proyectan a muy temprana edad. Es así como Zack destacó entre miles de cantantes para llegar a las listas juveniles más escuchadas en Latinoamérica. Y porque sabemos que su escala a la cima aún no termina, Trencila trae para ti todo lo que debes de saber sobre Zack Music. Su nombre completo es Joel Isaac Figueroa y nació en 1995, un 21 de septiembre. Hoy Zack es uno de los talentos natos mexicanos juveniles más destacados. Cantante, guitarrista, pianista, compositor, productor y actor que consiguió la fama a través de su popular canal de YouTube. Gracias a su gusto por la música, Zack en el 2014 comenzó a hacer videos musicales con sus versiones de canciones que incluyen temas de artistas como Justin Bieber, Jason Derulo, Sin Bandera y Camila, los que han obtenido cientos de miles de reproducciones. Su primera aparición en plataformas fue con la interpretación de Ciego de Red, famosa banda mexicana que nos conquista con su género de balada y últimamente ritmo urbano. Pero empezó a generar más popularidad y euforia después de audicionar y ser seleccionado en la cuarta temporada de La Voz México, en el equipo de Laura Pausini. Su música tiene influencias que van desde R&B, rap, pop, acústica, balada y funk. Lo que ha dado pie a componer con cantantes como Mario Dom, Andrés Torres, Calimba, Dana Paola, Yuridia, Jorge Blanco, entre muchos otros. Y producir artistas como Mario Bautista, Leil, Alex Hoyer, Sebastián Villalobos y Vadir Derbez y el tour show de CD9 Evolution. ¿Lo sabías? Entre sus toques canciones están Callejón, Una Noche, El Mensaje, Sin Maquillaje, Waze, Ángela en la Ciudad y Caprichosa, que desde que las estrenó no han parado de reventar en todas las plataformas digitales. Con el tiempo logró formar lazos de amistad tan grandes que es parte del grupo de influencers llamada Los Caballeros, junto a Juan Pazurita, Mario Bautista, Sebastián Villalobos, Daniel Bautista y Mario Ruiz. Entre otros que cada año se unen para pasarla bien, recordar buenos momentos y generar nuevos. Esta hermandad la simboliza un tatuaje de armadura de caballero que todos tienen. Seguro os ha oído hablar de ellos, ¿no? Aunque muy pocos saben, incluso el creador de contenido y cantante ayudó a producir uno de los primeros discos de Mario Bautista. En el 2017 con uno de sus sencillos llamados, Si me das tu corazón, el cual tuvo muchísimo éxito. Zack es un ser humano lleno de energía, romanticismo, pasión, liderazgo y magia. Y así mismo lo demuestra con sus fans, dándoles de las mejores cualidades. Ama a su público y nunca deja de sorprenderse y agradecer por la gran evolución en la que lo han acompañado. Y es así como su humildad y talento lo han llevado a ser nominado a los Latin Grammy en el 2021. Es asombroso escucharlo cantar. Por último, te contamos otra de sus grandes habilidades, que es la actuación. Pues en enero del 2022 se dio a conocer que el cantante formaría parte de la segunda temporada de Rebelde, la serie de Netflix. Pero eso no es todo. Pues te contamos que Zack también es creador de contenido en la plataforma de TikTok, donde ha generado una gran popularidad gracias a sus videos, donde compone, canta y hasta imita a nuestras estrellas favoritas. ¿Ya lo sigues? Si quieres saber más sobre el cantante y sobre otros artistas top del momento, ponte al pendiente de nuestros videos de YouTube y sigue todas nuestras redes sociales para que formes parte de la comunidad mejor enterada de las tendencias. Si quieres saber más sobre el cantante y sobre otros artistas top del momento, ponte al pendiente de nuestros videos de YouTube y sigue todas nuestras redes sociales para que formes parte de la comunidad mejor enterada de las tendencias. ¡Suscríbete al canal!